¿Estás empleada? Buenas tardes Tocó trabajito, dominguito Siguiente pues Pongo en corte Ya Ya viene hecha bajena ya Oye, pero como que no es así esta onda Oye, como carita Ponte trucha, ¿no? ¿Para qué? Si nos vamos a muchas cervezas, las echas a las de ahí Para que tengamos para la semana Ay, no manches No, no es cierto, pero es puro pedo Chau, ¿qué? ¿Qué onda, loco? ¿Tienes que trae? ¿Cuál? Bacon's back Bien Ya terminó un plato, chau Es como al pase, ¿verdad? Quiero más carnita, mi rey ¿Cómo hace tú? Quiero más colita, ¿verdad? Quiero culón ¿Puedo hacer así? ¿Cómo a tu ser shines? ¿Rápido? ¡Noka! ¡K'nooka! ¡Papá! Que fe Chan Si era Paco Paco, era un ladrillo en su cabeza Ese Como no me besen todas las semanas, ¿me extraña ese puto? Si es que me va a estar los contrabajamos juntos, güey Por eso, pues, no me besen las semanas Me va a estar los contrabajamos juntos, si no me va a estar la hora toda la semana, güey Me extraña este güey No puede vivir sin su hombre Chavo, ¿estás haciendo larga también? ¿Estás haciendo larga o te voy más culo? No se te, no se te, güey No se te Estudiando ¿Cuántas libras has bajado? ¿Has bajado en una semana? El humo no lo vamos a llevar, está muy chiquito, así es a madre Le voy a rechazar ahorita en cámara Como te quieras No me preguntan en cámara ¿Y qué tal si van para otro lado, que les cambien y que digan, va a ser en un saloncito o algo? Vamos a comprar el humo espeso para que se vean más perros ¡Ah, perris! Bueno No humo, ¿ah? No ¿Tú qué opinas? ¿No humo? No Vamos a pegar atrás apretado Eh, güey ¿Tuviste los estén de los Sí ¿De las bocinas? Sí ¿Seguro? Ok Así es familia Eh, pues nada Hoy tocó chambita, hoy dominguito, gracias a Dios Ah Este Tocó chamba, hoy dominguito Ayer sábado no trabajamos De hecho Iba a caer un jale ayer Pero como estaba lloviendo, creo que lo cancelaron pues Este de A ver, espérame dejar la dirección Así que Pues vamos a chambiar Ah ¿Qué les iba a decir? Este No, pues nada No, mira La neta tiene que Che Ella se mira ahorita Le lanzó Bueno Ya tenía rato Para que hubieras agarrado esta vista Mira, como que se puso un pancada Y dóblalo un poquito para allá, ¿no? No, para que no me quiero ver ya A ver, ¿qué le va? ¿Toda vez no quedó bien? Mira, nomás se ve por ahí ¿Ve? Ah Miraste Oye, nomás es de fotos, güey, nada de videos Oye, como que nos engueras, ¿no? Muy cenizos a la vez Nos echaron crema No, calma, tira En este rayón que me pusiste No me echaste make-up Tienes que me echar Yo no te hice ningún rayón No, hombre, pero lo bueno Que este rayón me pasó aquí en la casa Que si hubiera trabajado ayer Puta madre Se me hubiera caído el caldón Se mete a bañar Y se rasguña en el baño, ¿tú crees? Te pones a gata, ¿eh? Sí Así es, plebada Así que, pues nada, plebada Este dominguito Este, la neta La neta, ahorita Está bajo el jale Pues aquí en Aquí en California Sí hay grupillos que tienen jale Bueno, así se provoca un pedo, güey Este de Me despenas, amor Me despenas El tuyo, mira como ya va Mira, me apodo de riñuda Mira, mira, mira Ya va a llover, chaval Como lo supo, que te hice el caso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí está pincha ventana Se atora, creo De su punto, yo la voy a arreglar Y no va a llevar ¿Tú, güey? No, güey ¿Y la llevó a arreglar? ¿200, no? ¿Ah? 200, pagué El chiste, 200 Si no quedó Ahí te rompo Bien Ahí donde está Ahí en la roca Ahí donde está tu primo Sí Aquí se rompió el motorcito Y compré uno nuevo Pero Le mandé un mensaje Me dijo que la llevara Pero ¿Y por qué no la hiciste? Oye, se lo hice yo Ahorita anda como si Te entiendes en Juve A ver Este, sí, familia Como les decía Ahorita el chalet está bien Despacio aquí Pues aquí Bueno, aquí en el área Le mandamos nosotros Hay grupos que sí tienen chalet Pero hay veces que Cuando ellos no tienen Pues tiene uno Así Pero hay gente que ya está clientada Pues Pero si está Está cabrón el chalet Ahorita en la música Está tranquilo Está tranquilo Pues Por lo mismo De la pandemia Pero si Dios quiere Ya como para marzo Se va a componer Porque cuando la raza Agarra billetes Se quiere infestar El rol va a estar Que si el nuevo presidente Cierra todo Pues entonces Va a estar cabrón Pero por la salud Pues No hay pedo El chiste es que Está mal Esa cabrón La raza No haya pandemia El tira party Sí La gente aún así Yo pienso que esa gente Que tira party Más o menos Ahorita en pandemia Creo yo Que ellos están conscientes De lo que le tiran Y otras están conscientes De que están sanos Pues Porque obviamente Yo Un ejemplo Que yo tenga el virus No me voy a poner A más gente Pues creo yo Pues Y luego en los parties Si hay distancia Yo me he dado cuenta Y no hay No hay de mucho Pues Al menos nosotros Hemos estado tocando En paris De 20 personas 15 Si me entienden Entonces Es Se cuida uno Y luego cuando no tocan Pues cubre boca Cuando tocan Pues no Así que pues nada Nos vemos Más adelante Entonces La música Pónganse en oliva Por eso está muy bien El cuerpo ha surgido Y luego El cuerpo ha surgido Y luego Sala De 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 5 4 11 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 los gustos del chavalón suena y dice ropa de diseñador en estilo del chavalón es el hijo del viejo carros de vuelta se escucha el fotorón la morrilla aventador son los gustos del viejo las playas y el malecón tira el pario dar el rojo por la baja California Rosarito es lo mejor tiene muy buena visión allá por los cabos en donde yo me paseo y por la baja California agarrao su cotarreo y cuando tenemos ganas de pistear la playa es un buen terreno es tan tan yo me gusta para pasar el rato y pa' despabilarme nos calamos para un antrón con botellas y cervezas bien heladas siempre me irá brindando cuando hay chance agarramos un buen descanso y pa'l trabajo nos calamos a los emiratos con cervezas cervezas bien heladas así me verá brindando por el rato por el rato no No, mi madre compadre que chillon y que 32 40 1 No, no, no No, no, es que No, no, ni madre compadre Si vomito mañana me curo de Che de rea la verga No, ni madre Ni madre, ni amujerado, ni chorro No, 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 no Está escuriendo la guitarra no la tiene al hoyo viejo ah no pues pinche hueferillo tiene no 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 se a culo no usted es famoso